Hola amigos de YouTube, pues ya listos para el crucerito, 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 ya miren, ya andamos en maletados, así hay que ir a un crucero, esta es la forma como se viaja para el crucer, para todos mis fan followers, ya nos vamos al crucero, ya estamos con la maletona lista, ya ando disfrazado, estamos listos para partir hacia el crucero, nos vamos a tomar aquí en Los Ángeles y vamos a salir en plan de viaje para todos los seguidores de la página, bye.